Hablaremos hoy de un episodio de la historia de los Estados Unidos. Podríamos titularlo La Guerra contra la Poligamia. Ya hemos hablado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, más conocida como la de los Mormones. Recordemos que Joseph Smith, que vivía en el norte del estado de New York, tuvo una revelación. Un ángel le mostró el lugar en que estaban ocultas unas tablillas doradas. Y en secreto y con la ayuda de unas piedras proféticas llamadas Urín y Turín, tradujo los escritos místicos que estas tablas contenían. Hemos contado lo que decían, que era más o menos esto. Allá por el año 600 a.C., una familia emigró de Jerusalén, salió de Jerusalén, porque había sido advertida, no sé si por un ángel o por no sé quién, de la pronta destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Entonces salieron, anduvieron y vinieron a dar a un lugar de América. Y entonces se originaron dos pueblos que eran los Nefitas y los Lamanitas. Los Nefitas eran creyentes y seguían los mandamientos de Jehová. Y prosperaron, ¿no? Y los otros, qué sé yo, no. Bueno, no importa. El caso es que... Ese era el libro que encontró Joseph Smith. El resultado de la traducción fue el libro del Mormón. Es una obra de 500 páginas que salió a la venta en 1830 y que entusiasmó a muchos que empezaron a seguir a Smith. Pero la hostilidad de los vecinos obligó a los mormones a trasladarse varias veces de región en región. Estuvieron en Ohio, luego en Missouri y también en Illinois. En 1844 Smith fue asesinado. Y tomó la aposta Brigham Young. Y bajo el liderazgo de Young, los mormones, siempre perseguidos por los vecinos, no por los primeros vecinos, sino incluso por otros, emigraron hacia el oeste. La epopeya comenzó en febrero de 1846. Una caravana de alrededor de 5.000 personas llegó al Valle del Lago Salado, Ñuta. Era en julio de 1847. Este es el lugar, dijo Young. Y con el establecimiento de los mormones, se fundó la que hoy es Salt Lake City. Con el mando de la iglesia a cargo de Young, la región prosperó. Y eso hizo cambiar la actitud de las autoridades. Tanto cambió que en 1850 el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley que designaba a Young gobernador de Utah. Pero vino a suceder algo que no gustó para nada al presidente James Buchanan. En agosto de 1852, Young adoptó de forma pública la poligamia y permitió a sus fieles la práctica de esa costumbre matrimonial. Una práctica que, por otra parte, ya había esbozado Smith. El problema es que ahora Young no solo era líder de los mormones, sino que era gobernador de un territorio en el que vivían incluso personas que no pertenecían a esa iglesia. La poligamia la había instituido entre los mormones Joseph Smith, que estaba casado. En julio de 1843 dijo que había recibido otra revelación, además de la del libro, según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios mismo le había dicho que debía obrarse como Abraham, que había tenido a Sara y a Agar, y que estas uniones habían posibilitado el origen de muchos nacimientos. No tanto, sin embargo, en el caso de Abraham. Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del de su esposa, Emma. Pero, de todos modos, la ha aceptado. Richard Barton, no el actor, sino el traductor de Las Mil y Unas Noches, estuvo entre los mormones ya en tiempos de Brecht & Young, que, por otra parte, me parece que tuvo 27 esposas y 56 hijos. A Barton, Salt Lake City le pareció un lugar ordenado, pero sombrío. Dijo que lo que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que impedía la aparición del amor. Es un pensamiento interesante el de Barton. La gran familia con sus esposas y sus hijos, dice Barton, proporciona afecto, amistad y disciplina doméstica, pero es fatal para el romance. De todos modos, Barton quiso hacerse mormón, pero Young se lo impidió. Le recordó que antes ya se había convertido falsamente en musulmán para conseguir ser admitido en los lugares santos de la Meca. Y que ahora le parecía que estaba haciendo lo mismo. Así que no lo dejó convertirse en Barton. Ahora bien, las razones esgrimidas por el presidente Bokanan no eran complicadas. Se acusó a Abraham Young de formar un reino que no reconocía al gobierno federal como autoridad suprema y moral. y afirmaba que los mormones eran fanáticos disolutos y dueños de arenas. Después se había enojado el presidente Bokanan. En septiembre de 1857 llegó a Salt Lake City una partida de avanzada del gobierno federal, ¿no? que mandaron unos tipos y se andaba, ¿qué pasa? Y mandaron unos tipos al mando del capitán James Van Vliet, a quien Brigham Young recibió en presencia de miles de mormones. Como es obvio, el capitán quería saber qué recibimiento tendrían las tropas. Bueno, Young con toda cortesía le dijo que los soldados no serían bien recibidos, que se los trataría como invasores y que antes que rendirse quemarían sus casas como habían hecho los moscovistas ante Napoleón. El capitán Van Vliet se retiró preocupado. Un soldado federal, cuando todavía no habían llegado a Salt Lake City, contó que todas las noches tenían que apagar incendios antes de acampar y que a veces las partidas de mormones cruzaban el campamento a caballo haciéndose pasar por indios y dejaban a los soldados sin cabalgaduras para perseguirlos porque supongo yo le soltarían los caballos, abrían la puerta de los corrales, qué sé yo, esas cosas. O se los robarían, redondamente, acá no dicen muy bien. El caso es que las tropas federales no podían imponer el orden en Salt Lake City ni siquiera tomar la ciudad. Estaba todo muy complicado. El presidente Bojanam reforzó el avance y decidió enviar a un gobernador para reemplazar a Yang. Dice, vale, reemplazado. El nuevo funcionario era Alfred Cumming. Llegaba acompañado con más soldados todavía. Entonces se produjo un nuevo éxodo. Yang, en su defensa de la poligamia, decidió abandonar Salt Lake City junto con su pueblo. Cuando llegaron los federales, ¿no?, el nuevo gobernador Cumming y los nuevos regimientos vieron las carretas de los mormones alejándose rumbo al sur. Habían quitado los muebles y las ventanas de sus casas y había montones de paja y leña apilados contra las viviendas esperando que una antorcha los encendiera. Estaba todo listo para quemar las casas. Un cronista dijo que era una ciudad muerta, que podía haber sido despoblada por una peste o por el hambre. Aquel avance de las tropas contra Salt Lake City le salió mal al presidente James Bojanam. Ya eran tiempos de circulación de diarios importantes y varios cronistas habían seguido el asunto. Súbitamente muchos y en todo el mundo simpatizaron con los mormones. Un pueblo que prefería abandonar sus hogares antes que recibiera a los conquistadores, que prefería habitar en cuevas de las montañas antes que vivir en su misión, no podía ser repudiado. La opinión pública y los opositores al gobierno especialmente presionaron para que los ejércitos se replegaran y dejaran en paz a los mormones. Y así fue. Bojanam dictó una amnistía para los mormones y les dio la posibilidad de que regresaran a sus hogares. 30.000 mormones, es decir, mucho más de los que se habían ido, según vimos. Acabamos de decir que 5.000 se alejaban en carretas, bueno, volvieron 30.000 con Yang a la cabeza, volvieron a Salt Lake City y se quedaron allí para siempre y con sus costumbres. Algunos años después, en 1890, el presidente de la iglesia, Woodruff, publicó un manifiesto que estableció el fin de la poligamia. Cuentan que los mormones estaban cansados de luchar y como cada presidente de la iglesia tenía la facultad de dispensar a sus fieles de la doctrina anterior, Woodruff aceptó que la poligamia no era universalmente aceptable. Argulló ante los suyos que desde entonces deberían obrar según los dictados del mundo. En pocos años los mormones fueron aceptando los principios morales, reconocidos por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Adaptada a las leyes generales, la iglesia de los santos del último día se convirtió en un imperio religioso mundial que congrega más de 4 millones de almas. Según el cronista, los ciudadanos de Salt Lake City pasaron a ser quizá los más rigurosos observadores de la ley, observantes de la ley de los Estados Unidos. Es una historia interesante acerca de la poligamia entre los mormones. La opinión que nosotros tenemos sobre todo esto es enteramente particular. No vale la pena hacerse cínico con cosas en las que uno no cree. Parece que es una tarea intelectual de una gran bajeza, ¿no? Así que estas son las cosas. Muchos mormones conviven con nosotros en Buenos Aires y como bien sabemos tocan el timbre de las casas para evangelizar a las personas particularmente por las tardes. Sí, sí, con mucho respeto. Que es cuando uno mejor se deja evangelizar. Sí, a la mañana no es conveniente. A la mañana, discúlpeme, a veces tocan el timbre de la mañana y yo digo, mire, discúlpeme, pero a esta hora no me evangeliza ni Jesucristo en persona. Así que... Antes iban por la mañana ellos, pero cambiaron la memoria. Cambiaron porque la gente incluso se convertía, pero estaba dormida, así que... Después ni se acordaba. Bueno, otra cosa se convertía. Bueno, eh... Hemos ido a... a la discoteca. Nos ha costado encontrar un tango mormón. No hay, ¿no? Casi no hay. Pero está mal eso. Está mal. Sí, está mal. Pero el discotecario, con muy buen criterio, recordando la pertinacia en su creencia de los mormones y finalmente el triunfo que significó el haberse podido quedar en Salt Lake City me dio el tango Quedémonos Aquí, que es un tango escrito por nuestro amigo don Héctor Stamponi, seguramente pensando en aquellos 30.000 mormones que regresaron triunfantes a su ciudad de Salt Lake City para seguir practicando alegremente, si es que se puede con alegría practicar una cosa así, la poligamia. ¿Y cuántos habían ido? 5.000. Se fueron 5.000. Esto me extraña de este informe, ¿eh? Yo soy revisionista de las cosas, de las propias cosas que leemos aquí. Acá dice, 5.000 personas con sus carretas se iban para el sur. Y después cuando volvieron eran 20.000. Generalmente es al revés, ¿no? Generalmente es al revés, pero acá en este caso volvieron muchos que no se habían ido. Se agregaron. Algunos agregados. Claro, es que cuando uno vuelve en triunfo, muchos que no tenían ningún interés fingieron haberse ido a ver si ellos, ah, que estoy de vuelta, regreso del exilio, regreso de mi gira triunfal, también, ¿no? ¿Cuántos hay de esos? Bueno, suben al carro del triunfo. Sí, señor, en este caso eran carreta. Sí, bueno. Bien. Vamos a escuchar entonces a Héctor Estampón interpretando en solo de piano su propio y hermoso tema. Quedémonos aquí.